Agarren esto, todo esto, sería brutal y conviértalo total y completamente en áreas verdes. Miren este tremendo terreno, que hagan ahí un jardín botánico, eso sería espectacular. Hola que tal amigas y amigos sean todos bienvenidos, yo soy Alexo, esto es Mundo Alexo y el día de hoy vamos a reaccionar a un video que dice que así será la nueva Costa Verde, dos megaproyectos. Para los que no estén muy enterados, estos videos yo no los he visto, yo voy a reaccionar en caliente porque hay gente que piensa que es un análisis y no es un análisis, sino una videoreacción. Así que no puedo verlos antes, tengo que verlos en el momento y opinar en el momento. Esa es como la fórmula de este tipo de contenidos. Entonces bueno, vamos a ver este video que me enviaron. Ok, aquí empezamos con el hermoso planeta Tierra. Dos proyectos que juntos suman cerca de mil millones de dólares en inversión, el cual cambiará drásticamente la cara del distrito de Miraflores en Lima, Perú y sería un nuevo punto financiero, turístico y comercial de la capital, aún esperan para dar inicio. Ojo, punto financiero, turístico y comercial, son dos proyectos, vamos a ver, dos megaproyectos. Y es que estamos hablando del terminal de cruceros y de las torres del ex cuartel San Martín. Pero, ¿y cuál es la situación actual de ambos proyectos? Vamos a verlo. Se ve espectacular, es como, pero aquí está siendo bastante neblina en este momento. No sé, me imagino que son como las seis de la tarde. Dos megaproyectos que cambiarán la costa verde. 2022, dice acá. Terminal de cruceros. Según representantes de cruceros, se vieron limitados frente a los recorridos por el Caribe o Alaska, por lo que buscan nuevas rutas en Sudamérica. Y esta oportunidad que se da en la Bahía de Miraflores no se debería desaprovechar teniendo en cuenta la ubicación geográfica clave que cuenta la parque atraería más de 40.000 turistas nuevos de alto poder adquisitivo en la ciudad. 40.000 turistas nuevos de poder adquisitivo. Porque, obviamente, son turistas enfocados al crucero. Todo en los cruceros es más caro, ojo. Y 40.000 turistas nuevos no es tan nada malo. Así que, interesante este proyecto. En un principio, se proyectaba una inversión de 80 millones de dólares. Pero, actualmente, se prevé una suma que asciende a los... Oh, mira, hay un campo de béisbol. Acá. Está chévere. Un campo de béisbol. Y acá, ¿qué será esto? Interesante. Parece una especie de museo, quizás algo de teatro, no sé. Acá podemos ver el muelle. Y acá hay una... Algo súper moderno, interesante. ...que asciende a los 130 millones de dólares tomando en cuenta el proyecto en general y las vías de acceso a este como túneles y ascensores. Según estudios preliminares al proyecto, se prevé que el impacto ambiental en la zona será minimal, ya que se encuentra fuera de la zona de Rompientes, donde se practica el surf, más al contrario, se aprovechará... Cool. O sea, está bien que hayan tomado en cuenta eso. Me gusta esto de que hayan tomado en cuenta a los atletas del surf, o sea, que se va a construir una zona donde no se suele surfear, donde no se surfea, ¿no? Entonces, están aprovechando un terreno que no es utilizado por lo general, ¿no? Entonces, lo van a ampliar y todo esto. ...a terrenos descuídados. También debemos añadir que el proyecto se vio afectado por la pandemia, ya que el proceso se paralizó. Aún así, a la fecha, se cuenta con resoluciones aprobatorias por parte de la Autoridad Portuaria Nacional y la Marina de Guerra del Perú, recalcando así la falta solo de la Autoridad de la Costa Verde para dar inicio a este megaproyecto. Los inversionistas... Ok, por lo que he visto, ya todo está ok, solamente faltaría la Autoridad de la Costa Verde para darle la luz verde, valga la redundancia, a este proyecto. ...del llamado Terminal de Cruceros Bahía de Miraflores S.A.C., entre los que se encuentran la Cruiselines International Association, CLIA, y la FCCA, Florida Caribean Cruises Association, son optimistas con que este año se ve la luz verde que hace falta para dar inicio tomando en cuenta que ya se tiene listo el punto de vista de ingeniería e inversión. Industria de los... Ok, ya está todo listo. Capital, ingeniería, inversión, ya tienen todo listo, solo faltan las firmas, por decirlo así. Según representantes del proyecto, se espera que, para el 2023, lleguen al Perú alrededor de 20 cruceros en destinos como Paracas y Salaberry en la Libertad como niveles prepandemia. No se descarta que la cifra pueda ser mayor, tomando en cuenta las medidas en el hemisferio norte del continente y las nuevas rutas de expansión por parte de las empresas de cruceros. Se tiene comprendido que la idea es unir Panamá y Lima de manera consecuente para así aprovechar el turismo en zonas como el Callao, la ciudad de Lima y viajes al centro del Perú como Cusco, MAC. Chévere, o sea, a mí eso de unir países siempre me ha gustado. En este caso se pretende unir Panamá con Lima. Qué locura, chévere. Chupichu. Sin duda alguna solo se requiere un último paso, que es la aprobación de la Autoridad de la Costa Verde para dar inicio a esto. Ok. ¿Qué es esto? Wow, esto de buenas a primeras no me gusta. Esto aquí que estoy viendo, miren, vamos para que lo vean mejor. Lo voy a quitar acá. Esto que dice Torres del ex cuartel San Martín. Yo miro esto y no me gusta. O sea, lo miro y como que... ¿Qué? No sé, siento que es muy alto. Recordemos que Perú es sísmico, Lima es sísmico, entonces como que no sé, no me termina de cuadrar este tipo de construcción, no me termina de encuadrar. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice el video. El ex cuartel San Martín. Con más de 600 millones de dólares en inversión, este megaproyecto aún espera las últimas instancias de aprobación para dar inicio a su construcción. En un principio, Urbi, propiedades del grupo Intercorp, junto a Graña y Montero, presentaron un proyecto en el cual se establecía la construcción de edificios corporativos, hoteles... No, mira, esto es mucho. Y todos juntos, o sea, no... Bueno, personalmente yo siento que asustaría. Viviendas y centros comerciales, lo cual para el impacto que ocasionaría no sería viable. ¿A ves? Aquí está diciendo, para el impacto que ocasionaría no sería viable. Actualmente este proyecto está a mano solo del grupo Intercorp, a lo cual presento ciertas modificaciones al plan maestro inicial. Este contempla una disminución en los edificios y mayores espacios para viviendas. Entiendo, ahora lo están reformando, le están bajando pisos, obviamente, porque es que es una locura. ...que se busca ofrecer mayores áreas verdes y mejorar la afluencia vial en la zona. Según dio a conocerla... Claro, otra cosa es que con tantos edificios, con tantos pisos, lo que va a hacer es con gestionar más el tránsito. Acá están diciendo justamente eso. Va a intentar no entorpecer la afluencia vial. ...municipalidad de San Isidro. En el 2010, el proyecto contemplaba un máximo de 300 unidades de vivienda con áreas mayores a 200 metros cuadrados. Sin embargo, el plan actual propone 1,550 viviendas, de las cuales 1.300 serán de entre 70 metros cuadrados y 200 metros cuadrados. Este proyecto a mí no me gusta, literal, o sea, lo digo de verdad. Agarren esto, todo esto, sería brutal, y conviértalo total y completamente en áreas verdes. Miren este tremendo terreno. Que hagan ahí un jardín botánico, eso sería espectacular. Eso sería espectacular. A la par de un tema que preocupaba bastante era el impacto vial que ocasionaría debido a los diversos sectores que ofrecería este proyecto, para lo cual se presentó diversas modificaciones bajo cumplimientos técnicos, viales, sociales y ambientales. Los edificios a construir serían de 187 metros y 42 pisos, otro de 149 metros seguido de 148, otro de 139 y 131 metros. No sé, lo sigo viendo grande, lo sigo viendo innecesario, de verdad. Con 118,1194 metros, estos últimos son espacios parqueos. Pero es que rompe la estética, mira, todo así como, y de repente unas columnas hacia arriba que realmente rompen la estética, ¿no? Pienso yo. Es una apreciación personal, cada quien puede opinar lo que quiera, por favor deja tu comentario, tu opinión, pero personalmente, para mí, este proyecto como que no es tan atractivo. Para mí, obviamente para el ámbito negocios sí es atractivo, porque la mayoría de estas cosas van a ser oficinas y viviendas, ¿no? Qué locura. Ahí termino el video. Bueno, voy a dar un pequeño resumen de mi opinión sobre este video que vuelvo y repito, son videos que yo veo en el momento, no son análisis, simplemente son video reacciones como opiniones, como primeras impresiones de lo que me están enviando. Y me gustó el primer megaproyecto del puerto, ¿no? De la costa, de la bahía, ahí de la costa verde. Está bonito que haya como tipos cruceros que se conecten con Panamá. Eso está muy, muy bien. Me gusta. Y el segundo proyecto de las torres enormes, gigantes, pues no me gusta, como ya lo pudieron haber visto. Me gustaría más bien que todo ese espacio se aprovechara para ser un jardín botánico o algo que tenga que ver con naturaleza, más que nada. porque sí que es necesario, ¿no? Toda esa inversión que van a hacer ahí en Miraflores, sería buenísimo que agarraran y la llevaran a una provincia y así, digamos, que se descentraliza un poco la cosa, ¿no? O sea, porque sí, Lima es como que el motor de todo Perú y la idea es que cada provincia tenga su potencia, ¿no? Entonces sería buenísimo que el dinero destinado a este tipo de cosas lo reestructuraran a otra provincia. Pero como todo esto es capital privado, dudo mucho que se haga. Así que, bueno, esa es mi humilde opinión. Si te ha gustado, por favor, dale un pulgarcito arriba. Si no, pues, puedes dejarme un comentario diciéndome. Igual, si sí, puedes dejar un comentario. Yo siempre leo los comentarios. Este... Aquí te dejo un par de videos para que los mires y de este lado, por supuesto, una bolita para que le des ahí clic y te puedas suscribir y así, juntos, podemos llegar a los 100.000 suscriptores que esta es la meta que tenemos. Así que nos vemos en un próximo video. Chao y Dios te bendiga.